Bienvenidos Chavos Bienvenidos a un video por mi canal Esta vez de Solax Night Porque El otro video llego a 7 likes Asi que bueno Por eso vamos a A jugar la siguiente noche La noche que es La noche 3 Osea la tercera noche Si bueno Empecemos Hola Es Bo El director ejecutivo de Solax Inc Esta noche mantén vigilado también a Poggy Poggy es el payaso gordo de la izquierda Que tiene los dientes afilados Hemos descubierto que odia el sonido del agua Así que si se acerca hacia ti Solo enciende la fuente usando el botón Al final de la esquina izquierda de la pantalla Y debería irse Estamos muy satisfechos con tus servicios En la mienda de antigüedades de Solax Esto es todo por ahora Adios Asi que como vieron Y escucharon Dice que El que se va a mover También Aparte del Bonnie Y Chica Se va a mover El Poppy Que es este Osea que cuando vea su cara con la mano Tengo que tocar abajo a la izquierda Y activar la estatua Para que se vaya Porque si no Ya saben que me va a matar Y nos va a comer Y Y cagamos todos ¿No? Uhhh Ya se movió Chica Vete men Vete men Vete men Se piro Se piro Tengo esa sensación de que Tengo que tocar acá para Activar esta cajita de música Pero no pero de ¿Que dices unter? Pipipipipi Pipipipipipi Acá hay una guia Al lado de la cámara esa Uy, escucho unos pasos El payaso Mira, mira Tienes que activar esto Y se pira Una y nadie Ahora es momento de la cámara ¿Qué dices? Hay que estar pendiente de esa cámara Esta es mi estrategia profesional que tengo No quería aprenderse El pasito Se calmó el sonido ¿Para qué uso la cámara? Si no hay que usarla De momento O sea, podemos usarla Pero no es momento Ahora vamos a bajar la temperatura Ahí está Porque si se sube mucho la temperatura Empezamos Se empieza a bajar Rápidamente Ya se pira Ay, pues eso A ver, a ver, a ver A ver, a ver Se piró No sé para qué uso la cámara esa O sea, para qué la subo Si no es momento de usarla Todo el rato así Así, así Así, así, así Y también tenés que estar pendiente De la temperatura No, sube, sube ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sean invisibles Tampoco se hagan los invisibles ¿Qué ni siquiera son invisibles? ¿Qué ni siquiera son invisibles? Esto no se mueve todavía Zulac 5 Ya dice 25 seguramente No No Sigue No Hay que estar más tiempo Más tiempo Se piró Baja No, please Con tanto rato ahí estando debajo de la mesa Me parece muy seguro Corre 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 Ya Pirate Pirate Porque pirate Es pirata en inglés Me parece O se escribirá así Me pareció ¿Qué te pareció Gaby? El payaso Un tipo Un fon Ahí vigilándome Como estoy de guardia Viste Vamos Las 4 de la mañana Ya falta poquito Va a las 6 de la mañana Esa cara me asusta Bastante Ya se piró El payaso Esta estatua también gasta energía No se como Porque si Activas un Eso No debería gastar Uno Salí de acá No 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 Todavía Todavía No 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 Me llegaron Los problemas De En el De batería Así que como ven No estoy gastando Tanta batería De momento Ya esa es mi técnica Por ahora Ya después Se va Complicando Peor ¿Qué suena? ¿Qué suena? A partir De la noche De 5 Cuando Cuando estás A las 6 de la mañana Aparecen Como la cara Del Del payaso Aparece La cara Como si fuera Golden Freddy Yo digo ¿Qué diablos? Cuando estaba Jugando en el teléfono Mi abuela Digo ¿Qué? ¿Golden Poppy? O sea Golden Payaso ¿No? Ay no No A ver Lo voy a desarmar Sí Sí Para que Se pueda Para entretenerme Desarme el 4 Vamos 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 Las 4 No Digo Las 7 De la mañana Please Vamos Pili Piscis No Seguro que se piró Ah no Se piran Más Ahí está Se pira Pipi No No ¿Qué dices? La batería La batería No 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 La chica Se pira No No se pira Ah Me parece Ver al payaso Sí Exacto No Me va a matar ¿Qué? Ahora está Cada rato Me la pasé 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 Oh Fuck Yeah Bueno chavos Hasta acá Vamos a dejar el video Así que espero que os haya gustado Nos vemos Hasta la siguiente Chau chau